... Pueblos originarios de Brasil tiene que ver con el Amazonas y el Amazonas que acapara la tensión a nivel local obviamente y a nivel mundial. En este caso, los pueblos originarios y el pedido que reconozcan sus tierras. Organizaciones ambientales y organismos de defensa de derechos de los pueblos indígenas de Brasil coinciden en algo. El Congreso de su país acaba de vivir uno de los momentos más vergonzosos de su historia. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas. De esta manera, le da un revés al gobierno de Lula en su intención de proteger a los pueblos originarios y fomenta la deforestación del Amazonas. En Brasil hay un total de 364 territorios de pueblos originarios, pero alrededor de un tercio de ellos aún no fueron demarcados. Es decir, sus tierras no fueron delineadas ni reconocidas. Muchos pueblos fueron desplazados durante la última dictadura militar y otros habitan tierras que el Estado no reconoce como suyas. La demarcación de tierras indígenas se paralizó durante la presidencia de Bolsonaro y Lula las reactivó este año, demarcando seis nuevos territorios. Los indígenas no están ocupando tierra de nadie. Los indígenas están apenas brigando para quedarse con aquello que era todo suyo y que los invasores, desde 1500, vienen tirando pedazos de tierra que pertenecían a ustedes. Los indígenas. Los indígenas. Los indígenas. Los indígenas. La demarcación no solo devuelve derechos a las comunidades nativas, también es la medida que reclaman los ambientalistas porque es una barrera fundamental al avance de la deforestación de la Amazonía. Nadie cuida mejor ese recurso fabuloso para la humanidad como las comunidades originarias. El texto, aprobado por los diputados, establece que las tierras reservadas a poblaciones indígenas deben restringirse a aquellas ocupadas por estas comunidades al momento de la promulgación de la Constitución vigente en 1988. Pero los pueblos rechazan ese marco temporal, argumentando que tienen derecho a sus territorios ancestrales previos a la ocupación. El proyecto, que todavía debe ser sometido al Senado para convertirse en ley, fue impulsado por diputados afines al agronegocio y a otros grupos opositores y supone un revés para las promesas medioambientales de Lula. La ministra de los pueblos indígenas de Brasil, Sonia Guayachara, dijo que la mayoría del Congreso votó contra los pueblos indígenas y la naturaleza. Va a afectar directamente, directamente, povos isolados. Autoriza la entrada, el acceso de terceros en territorios donde viven personas, povos que aún no tuvieron ningún contacto con la sociedad, incluso con indígenas que viven en el mismo territorio. Cabe a nosotros luchar por la protección de los territorios donde viven estos povos. La votación llamó la atención de activistas internacionales como Leonardo DiCaprio, quien apoya activamente las peticiones de los pueblos indígenas de la Amazonía e impulsó una petición para condenar esta ley. Un centenar de indígenas bloquearon una autopista en las afueras de San Pablo y contestaron con flechas cuando la policía quiso dispersarlos con gases lacrimógenos. Nosotros somos estas terras y nos iremos resistir. Nosotros no iremos aceptar la violencia. Es una movilización nacional que los pueblos originarios de este territorio, hoy, con apelido de Brasil, estamos luchando por la vida. Y aquí está mi pueblo, el pueblo guarani, luchando por la vida, diciendo no a la muerte, diciendo no a la destrucción, diciendo no al marco temporal. La tierra demarcada, a comenzar por la primera en Brasil, que el blanco invadió ya en la llegada. La de Tupinambá. Demarcación ya. Demarcación ya. Demarcación ya. Por un mundo mejor o pelo menos. Algum mundo por vir por un futuro mejor. Ouxalá. Algum futuro por eles, por nosotros. Por todo mundo que en esta barca junto todo mundo está. Demarcación ya. Demarcación ya.